926 personas aprehendidas por tenencia de droga es la cifra que contabiliza hoy la Fuerza Pública en la zona fronteriza con Panamá. Cada día, seis personas fueron detenidas por la Fuerza Pública en lo que va de este 2021. Entre la droga incautada a estas personas, se contabilizan 232 kilos con 948 gramos de cocaína y 217 dosis de esta misma droga. El año pasado, en el mismo periodo, fueron 19 kilos, lo que refleja la efectividad en la lucha contra este flagelo. En cuanto a marihuana, decomisaron 1 kilo con 98 gramos, más de 2.617 dosis y 191 cigarrillos. En el 2020, incautaron medio kilo de marihuana y 1.480 dosis y 102 cigarrillos. Las dosis de crack contabilizan 2.281 para este año, lo que significan 958 dosis más decomisadas en comparación con el mismo periodo del año pasado. En la dirección de un casuero, en lo que va del año 2021, ha habido un incremento de un 15% en las abstenciones a las leyes psicotrópicas, habiendo un aumento significativo en todas las modalidades de drogas habidas en este sector. La Fuerza Pública vela por la seguridad de sus habitantes en los cantones de Corredores, Golfito y Cotobrús, donde han efectuado estas aprehensiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!